Hola chicas y bienvenidos a un nuevo video Un día más, una semana más de Organización del Gasto Semanal chicas Y pues bueno, aquí ya apunté los días Vamos a estar checando que vamos a hacer de comer Y como pueden ver le apunté que son para 3 personas En esta ocasión tengo 1000 pesos Tengo más de presupuesto Porque en esta ocasión hacen falta cosas del super, hacen falta cosas más Entonces cosas que casi no ven que compro Porque luego las compro en separado Pero en esta ocasión pues hace falta Y como va a ser un día de descanso para los dos Pues entonces vamos a ir a aprovechar, hacer todas esas compras que nos hacen falta Y pues bueno chicas, acompáñenme, vamos a planear los menús Para ir viendo que es lo que necesitamos Bueno chicas, aquí ya le apunté Hago el menú por lo regular para 3 personas Ya saben, mi esposo y yo Pero siempre dejo como que un platillo extra Porque como ustedes saben, luego mi suegro me viene a ayudar en las mañanas Entonces pues para que él se almuerce algo O luego si viene a visitarnos alguien Pues para invitarles como que un taquito Entonces siempre dejo como que el de 3 personas Pues para poder invitar algo, ¿verdad? De ahí el día lunes Miren, yo le apunté aquí chuleta a la hawaiana Con codito blanco Y en esta ocasión quiero hacer una mención especial Para una suscriptora Una amiga que siempre me ve Que siempre me comenta Y en esta ocasión Ella me dejó ideas de menús Aquí les voy a dejar la captura Para que ustedes lo chequen Para ver si alguno de ustedes también les sirve Bueno chicas, ya como vieron Ella es Guadalupe Y siempre me comenta mis videos Muchas gracias Lupita Y pues bueno chicas Ella me comentó esta opción de menú Chultas a la hawaiana con codito blanco Y me parece una opción muy rica Así es que igual si ustedes quieren checar sus menús Que ella puso Pues igual para que entre todos nos ayudemos Y aquí abajito si quieren comentar otros menús Que sean fáciles, rápidos, económicos, rendidores Igual aquí y aquí pueden comentarlos Para que entre todos nos ayudemos Como una bonita comunidad Y pues bueno Seguimos con el martes Arroz con rajas poblanas Fíjense que ya tiene un rato que no hago rajas poblanas Y si se me antojan mucho De ahí el miércoles Tostadas de tinga Este es su favorito de El Gordo Yo creo que el arroz nos va a sobrar un poquito De este día del martes Entonces para el miércoles vamos a comer esto Un poquito de arroz con tostadas de tinga Realmente cuando son tostadas de tinga El gordo ni siquiera pela otra cosa Más que sus tostadas Entonces pues bueno De ahí seguimos con el jueves El espagueti Con ensalada rusa Con rollitos de jamón Se me hace una muy buena idea Es fácil, es rápido, es delicioso Igual ella me dijo Mi suscriptora, mi amiga Que le pusiera ensalada rusa Igual se me hizo una buena opción Porque tiene un ratote Que no como ensalada rusa Y se me antoja Y pues bueno chicas El viernes Sopa guada con tortillas de papa Y pues bueno chicas Ese es el menú Siento que está muy bien Siento que está fácil Rápido Porque como ustedes saben Pues yo trabajo Y luego ya vengo tarde Entonces lo que hago Es cocinar un día antes En la tarde, noche De un día antes Para el siguiente día Así es como yo lo manejo Pues para ir dejando Las comidas ya hechas Y al otro día Pues tener lonche Para llevarnos Y pues bueno chicas Ahí está Ahora vamos a checar Que es lo que nos hace falta Y anotarlo Bueno chicas Aquí ya le apunté Del mercado Vamos a comprar La chuleta Jitomate Cebolla Chile La piña Voy a comprar un poquito Porque una piña completa Para nosotros es mucho Chile poblano La pechuga Papa, zanahoria Chícharo Las tortillas Aquí le apunté Para mis periquitos Les digo El alpiste Para mis periquitos Apunté aquí Gordolobo Ya saben Para mis test Fruta Voy a ver si puedo Traer manzanas Y uvas A ver si me alcanza Para alguna otra cosa Pero pues iremos viendo ¿Verdad? Jamaica Serrano Que ya no tenemos Y pepino El serrano y la jamaica Ven que se ocupa muy O sea se compra muy De vez en cuando Entonces en esta ocasión Ya no hay Entonces les digo Que es las compras Donde nos hacen falta Varias cosas Entonces serrano Y pepino Ahí está Y de este lado Por el súper Las pastas Nos hacen falta Crema Nos hacen falta El nor suiza Nos hacen falta arroz Las tostadas La mayonesa Jamón Pan molido Leche Azúcar El rollo El desodorante No hace falta ya desodorantes Cloro Poet Jamón polvo Y jabón Tocador Iremos checando Que marca está Por eso no les puse ninguna marca Iremos checando Que marca está mejor Y esa es la que estaré trayendo Y aquí también le apunté Croquetas Aquí las apunté Pero no sé si las voy a comprar En el mercado A granel O en el súper Iremos checando Esto es lo que nos hace falta Chicas Así que vamos a ver Si nos alcanza Con los mil pesitos Que les estuve mostrando Y pues bueno Quédense a verlo Vámonos de compras Aquí está lo de la despensa Que queda Y pues yo creo que para las zonas Los voy a estar ocupando Voy a estar haciendo hot cakes Otros días puedo estar haciendo Algún licuado Y pues Aquí todavía tengo huevos Y a lo mejor otro día Pues unos huevitos revueltos Igual tengo frijolitos Es medio que voy a estar poniendo a cocer Y pues igual puedo hacer Enfrijoladas ¿Verdad? En donde se enfrijoladas Huevitos a lo mejor revueltos O Hay a ver que me puedo inventar Con huevitos Unos hot cakes Y algún licuado Y pues ya eso sería todo Para lo de las zonas Chicas Ahí me podría completar Muy bien Acá igual tengo tortillinas Igual con 10 o 15 pesos De queso de obra Igual se puede ir a completar Para una cena Entonces pues todavía Tenemos algo chicas Ahora sí Vamos al mercado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a checar Vamos a checar Que se va a comprar Voy a agarrar un carrito Miren Este hace Está en 15.99 Pero es para blancos y colores Acá está Aquí está Aquí está Se empieza con 85 Otra vez el salvo Muy bien Es el que llevaremos Es el que llevaremos El jamón Is lunch ¿En cuánto está? El medio No 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 bueno chicas aquí está como pueden ver si son varias cositas y pues bueno chicas vamos a ir checando les voy entiendo primero lo del mercado porque son cosas que ya quiero guardar porque si no se empiezan a mostrar y hacer feas como por ejemplo la pechuga no hay mucho que mostrarles una pechuga una pechuga entera costó 90 pesos entonces eso es lo más caro por así decirlo 90 pesos lo de la pechuga y de ahí esto y siento que me dieron de más o se equivocaron así yo pedí un cuarto de chilitos verdes de estos 10 pesitos pero siento que son muchísimos así que compartir con mi mamá o con mi suegra no sé a quien vea primero se los voy a compartir porque son muchísimos para nosotros y bien que luego se hacen feos en donde después a iré checando de ahí chicas igual dura como para dos semanas porque si son bastantes aunque yo me quede con la mitad pues sí sí son bastantes de ahí en el puesto de verduras que siempre compro con la señora fueron 113 pesos 113 y estuve comprando los pepinos estuve comprando chile poblano de estos estuve comprando el jitomate fue un kilo fue pasadito del kilo este está en 12 pesitos y la uva fueron medio de uva y fueron 20 pesos de la uva 20 de uva miren qué bonita está y de este lado igual compré guayaba tenía un rato que no compraba este tipo de fruta pero bueno ahora sí encontré y como llevaba un dinerito más pues me la compré igual 20 pesitos y pues ahí está igual compré la papa en otro lugar porque casi no había papa como que escaseó mucho y fueron 15 pesos pero la verdad no está tan bonita pero pues aún así la traje porque se necesita y pues para ver que se completa con las comidas no chicas en otro puesto de lo de las frutas compré estas manzanas por 38 40 pesos más o menos igual la cebolla está recara fueron como 20 pesos chicas está súper cara la cebolla pero miren están de un buen tamaño están bonitas y pues ya eso fue todo lo del mercado de los puestecitos a igual aquí lo del alpiste de los periquitos fue 35 pesos un kilo es al piste compuesto para periquitos y creo que ya eso es todo lo del mercado ahora sí vamos a pasar con lo del súper me olvidaba mostrarles el gordolobo ven que estaba buscándolo 20 pesitos este manojo y pues me lo estuve trajiendo está bastante fresquecito chicas igual del mercado estuve comprando esta bolsa de azúcar de 5 kilos y es que voy a aprovechar para venderlo en la venta ustedes saben que luego ocupo dinero pues de la tienda para alguna comida que me haga falta en la semana entonces pues se lo debía verdad voy a ocupar 4 kilos para hacer bolsas 8 bolsas y un kilo para nosotros sale mejor así comprarlo pues agranen de aquí fueron 97 pesos me parece estuvo bastante bien y todo el mercado si fueron 480 y piquito pesos casi 490 y pues bueno chicas ahí está ahora si vamos con el súper vamos a empezar chicas clara sol de un litro 9 con 99 fíjense que no varía mucho en los precios de la mexicana por ese súper igual me gusta como que más o menos va este con algunos precios miren este de aquí el que siempre les muestro de ahí el chícharo en 8 con 89 y es que en el mercado no conseguí chicharón fresco pero como ya tengo la idea de lo que voy a hacer entonces lo compré de lata aquí está chicharitos y no se me hicieron tan caros entonces estuvieron bien de ahí seguimos con el tergente de roma 10 con 15 estuve trayendo 2 esos de por aquí tampoco son para mí son para la tiendita pero les digo le queda de ver los jabones y pues ahí están verdad bueno más que nada lo del dinero chicas ustedes saben eso lo repuse para que igual ahorita que vengan pues haya jabón ahí tengo pero como que de emergencia para que se siga acumulando ahí de ahí el higiénico en 17 con 95 es el de por aquí para nosotros el elite está muy bonito este papel me gusta mucho como huele es el de colores y miren que se ve por aquí de ahí seguimos con el jamón kirk en 20 con 30 fue lo que me costó estuve comprando un cuarto es este de por aquí de ahí seguimos con el nor suiza entonces con 10 este de por aquí 6 cubos la mayonesa más corny en 42 con 25 está carita chicas pero así casi esto también ya es lujo pero como ya tenía un rato que no compraron mayonesa pues ya sea falta en donde después les digo para lo que quiero hacer de comer se ocupa entonces aquí ya la tengo para esa semana ya tenemos mayonesa yo creo que está para un mes porque casi comemos muy poquito de ahí seguimos con el flash en 15 con 25 chicas compré este rosado a ver qué tal huele es como que aroma floral y miren que quería del poeta pero no encontré ahí seguimos con la media crema en 12 con 65 desde la san marcos estuve comprando dos esta de 350 mililitros y seguimos con la sopa la moderna estuve comprando tres sopas en 8 con 75 aquí pueden ver lo que son caracoles codos y espaguetis aquí está espagueti caracol y codito entonces ahí lo estuve comprando chicas creo que la zona ahora no les dije pues se la compré igual en un puesto aparte fueron como 12 pesos de esto y seguimos con el gel spring en 16 con 79 y es que aunque a mí no me gusta el gel lo tenemos que ocupar a la fuerza el gordo de por sí lo ocupa para peinarse a mí casi no me gusta pero pues tengo que ir súper de la mira al trabajo ya saben entonces me lo compré porque ya no hay de ahí seguimos con la leche la luz ya saben chicas 10 con 99 estuve trayendo dos que estás de por aquí ustedes ya las conocen es un producto lácteo pero es de bolsita y a mí se me hace pues más práctico ahí seguimos con el arroz de medio kilo chetino en 9 con 90 ese de por aquí es medio kilito para la semana está súper bien a lo mejor la siguiente si se acaba pues ya compraré otro pero para salir esta semana está muy bien y seguimos con el urgente salvo en 15 con 85 es para nosotros miren ahí está me encanta porque es multi usos es de bicarbonato ya saben chicas y de aquí fue un total de 250 exacto cerrado bueno 63 con 50 yo le di los 514 y me sobraron 250 los 200 pesos los compré para croqueta bueno los mande a pedir para croqueta voy a comprar como unos 4 kilos con 200 pesos y ya de ahí me quedan 50 pesos y los tengo chicas los 50 pesitos que los estaré guardando para la semana bien que luego hace falta tortillas o si se acaba el jitomate pues comprar unos jitomates y así lo que haga falta con los 50 pesos en la semana pues era el guardadito del banco y pues ya chicas por si ha gustado mucho este nuevo videíto de organización siento que en esta ocasión si compré muchas muchas más cosas y pues bueno chicas igual gracias por recomendarme sus platillos aquí de aquí te pueden seguir haciéndolo y ahora si nos vemos en un próximo vídeo adiós chicas gracias y 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